Son las 11 y 37 de la mañana, si nos escuchas en directo. Nos ponemos en marcha. Ponte en marcha. Bueno, y qué mejor manera de ponernos en marcha con una escritora que ha escrito varios libros. Para ello, para eso mismo, ¿eh? Para preguntarnos al corazón, preguntar al corazón, el diario dorado de tu vida, tu desafío, tu mayor regalo, uno de los libros también que podemos encontrar, tanto lo podemos hacer mediante... Podemos entrar en internet, podemos adquirirlo por Amazon, en librerías también. Y también, entrando en redes sociales, podemos ver también la gran actividad que tiene la escritora Lidia Alba García. Y nosotros tenemos la suerte, además, de poder hablar con ella ahora mismo, que la tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, encantada de estar aquí con vosotros, compartiendo este ratito. Y muy bien. ¿Qué tal el tiempo por tu zona? Pues espectacular, la verdad. Yo estoy en Madrid y está haciendo ya unas temperaturas buenísimas, más propias de Canarias que de aquí. O sea, que disfrutando ya también un poquito del sol y del buen tiempo. Sí, sí, bueno, la verdad que con un tiempo que a mí me ha parecido que ha sido demasiado rápido. A mí me gustaría un poquito más de fresco, ¿eh? ¿A mí este calor? Sí, ¿no? No, yo soy de calor. Yo no, yo soy de calor, calor. A mí, yo sí, 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 sí. A mí con un mesecito de invierno me vale. Ya el resto, si hiciese calor siempre, yo encantadísima. Bueno, Madrid en verano sí hace bastante calor, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno. Mucho, mucho. Muchísimo calor. Vamos a ver. Sí, sí, cuéntame, cuéntame. Dime. No, 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 yo, que yo llevo bien el calor. Lo aguanto perfectamente, pero sí que es cierto que cuando ya es demasiado, pues también se hace un poco incómodo y, bueno, ahora es una temperatura perfecta porque no estamos en ese calor, calor, calor. Lidia, nosotros conocemos muy bien tu faceta de escritora, pero también tienes tu día a día, eres policía de profesión y también eres titulada en criminología. Eso es. ¿Cómo se combina todo esto? ¿Cómo pasas de un lado a otro? ¿Cómo tienes tiempo también para poder escribir y atender también todo lo que atiendes a través de redes sociales? Pues, mira, al final ha sido todo un proceso, ¿no? Una cosa me ha ido llevando a la otra. Yo estudié criminología ya siendo policía porque estaba relacionado con la profesión, pero, bueno, no he ejercido nunca de criminóloga, simplemente lo he utilizado pues dentro de mi profesión de policía, los conocimientos que adquirí allí. Y después, pues, yo siempre digo que me hice policía porque siempre he tenido un sentimiento de querer ayudar a los demás y para mí la policía es un cuerpo, un servicio al ciudadano y está para ayudar. Pero también siempre me he considerado muy espiritual, he buscado mucho y he indagado mucho sobre el sentido de la vida, el crecimiento personal y eso fue lo que, bueno, eso y otras circunstancias que viví en mi vida complicadas fueron lo que me llevó a querer escribir mis libros para ayudar a otras personas más de corazón, porque yo sentía que desde la policía ayudas hasta donde puedes porque tienes que regirte a las normas y, bueno, y a las leyes, ¿no? Pero yo quería ayudar más desde corazón, desde dentro, más desde el crecimiento personal y esto, pues, eso fue lo que me impulsó a escribir mis libros después de, ya te digo, haber atravesado unas circunstancias yo complicadas y que las superé gracias a poner en práctica pues mi propio crecimiento personal. ¿Y cómo lo compagino? Pues como puedo, porque lógicamente, aparte de todo eso, tengo tres hijos y es complicado, pero es complicado compaginarlo todo en el sentido de que al final el día tiene 24 horas y si dedicas unas horas al trabajo, a tus hijos, a tu familia y a lo demás, pues el tiempo es el que es. Pero también a mí me ha servido y creo que está sirviendo de ejemplo también a muchas personas a que nos ponemos, los límites están en nuestra mente. Yo nunca pensé, sinceramente, hace unos años que iba a ser capaz de escribir tres libros con tres hijos pequeños, dos de ellos muy pequeños, trabajando fuera de casa y estando activa en redes sociales, como tú dices, que es como estoy. Y es cuestión de priorizar, de organizarse y de hacer lo que de verdad te nace del corazón. Cuando haces eso, cuando tienes ganas de hacer algo, encuentras tiempo. Como policía, ¿cómo han sido estos días en Madrid, que ha sido una de las comunidades más azotadas por COVID-19? Tienen que haber sido días muy complicados y muy duros los que has vivido hasta hoy, ¿no? Pues mira, yo tengo que decirte que yo ahora mismo no he estado en la calle en estos momentos como policía porque yo estoy diagnosticado de una enfermedad degenerativa y crónica, hay una enfermedad que es una inmunodeficiencia y por lo tanto estoy catalogada dentro del grupo de riesgo y no he podido estar en la calle. Pero de primera mano sé que han sido días muy complicados para los compañeros y desde aquí, bueno, pues yo simplemente puedo dar palabras de agradecimiento tanto para policías, sanitarios, para todos los cuerpos de emergencias que han estado ahí en primera línea y como policía, desde luego, tengo clarísimo y lo sé a ciencia cierta que han sido unos días muy complicados. Dificilísimos y muy duros, pero bueno, esperemos que poco a poco estemos llegando a un punto más positivo, un punto en el que las cosas puedan volver poco a poco también. No sé si a ser como antes, pero que podamos tener una vida pues algo más relajada. Lidia, cuéntanos, aparte de, como bien dices, también de tu profesión, de tu pasión también por la escritura, decías que la enfermedad ha sido gran parte de lo que te ha motivado el haber avanzado, el haberte superado a ti misma con la enfermedad, te ha llevado también a ver las cosas de otra manera. ¿Cómo lo viviste y cómo lo estás viviendo? Pues mira, te cuento lo más resumido posible. Yo, como te decía antes, siempre he sido una apasionada de crecimiento personal, he leído muchísimo, he estudiado mucho sobre leyes universales, ley de la atracción, ponía en práctica todo ello en mi vida y siempre me considero una persona muy positiva y bueno, siempre he tenido una tendencia positiva. Pero bueno, pues como suele pasar, por desgracia, la vida a veces nos para y es cuando tomamos conciencia de verdad. Y a mí me ocurrió, pues con 36, 37 años, que pasé de verme muy deportista, haciendo muchísimo deporte, con una vida muy activa y estupenda, a empezar a pasar por un proceso en el que muchísimos días es que no era capaz ni de moverme. Había días que no podía mover las manos, otros días no podía mover los pies, pero todo esto acompañado de unos dolores increíbles que no me permitían ni hacer ni valerme por mí por mí misma, para incluso vestirme o andar. Bueno, terminaron diagnosticándome una enfermedad, como te he dicho antes, degenerativa y crónica. Y es una enfermedad que es invalidante, que si te ataca, pues te va dejando, te va invalidando articulaciones. Y bueno, pues para mí, claro, fue un momento muy, muy, muy complicado. Pero cuando llegó ese punto, yo ya había trabajado mucho dentro de mí. Y al final, y ahí encontré una oportunidad perfecta para poner en práctica todo lo que yo sentía en mi corazón que era verdad. Y es que el universo tiene como su propio funcionamiento, que la vida no nos pone las cosas para, nos pone las situaciones para algo. Porque al principio, siempre que te ocurre algo malo, te preguntas de una forma desesperada, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero la pregunta de verdad, la pregunta que te revela es para qué la vida me está poniendo esto a mí. Bueno, yo empecé a trabajar, me armé de coraje, empecé a poner en práctica todo lo que cuento en mis libros. Sobre todo esto lo cuento en el diario Dorado de tu Vida, las herramientas que están ahí a nuestro alcance, que todos las tenemos, que no son cosas raras, que es practicar la gratitud por encima de todo, hasta incluso en las situaciones difíciles, porque también te están enseñando perdonar, atraer a tu vida lo que deseas, practicando la ley de la atracción, la visualización. Yo un poco de todo ese proceso es de lo que hablo en mi primer libro en el diario Dorado de tu Vida y de cómo también yo me sugestioné mi mente, porque todo empieza en nuestro discurso mental. Y fui cambiando la circunstancia de una manera increíble. Empezaron a surgir ante mí causalidades, que yo llamo, que me fueron poniendo delante todo lo que necesitaba y empecé a mejorar. Y pasé de verme muy mal a mejorar muchísimo. De hecho, yo estoy diagnosticada de esta enfermedad, pero yo estoy estable y perfecta. Aunque ahí está, pero en mí no se está manifestando ahora mismo. Y bueno, pues eso fue lo que a mí me impulsó a querer escribir. Ver cómo a mí me había ayudado tantísimo poner en práctica estas herramientas que te digo. Haberme quitado de medio mi propio camino. Yo me di cuenta de cuál era el para qué la vida me ponía aquello delante. Y entré en mí e hice mi propio trabajo interior. Y cuando tú cambias y cuando cambias por dentro, es cuando empiezo a cambiar todo fuera. Y desde entonces ha sido un no parar de situaciones que jamás hubiese esperado todo lo que estoy viviendo ahora. Haber escrito los libros, que tengan tanto éxito, que estén llegando a tantas personas. Nunca jamás hubiese pensado de esto. O sea, que fíjate si yo tengo que agradecer de aquella situación que parecía tan dura. Y ahora lo único que puedo es dar las gracias cada día porque me ha hecho conectar conmigo y vivir desarrollando mi verdadero propósito, que yo siento que es este. La verdad que no estamos acostumbrados a escuchar lo que has dicho. Por ejemplo, decías enfermedad degenerativa y oportunidad. O sea, has unido dos conceptos que normalmente nadie une. Y eso ha sido lo que... Esa se puede decir que es un poco la base de todo esto. Verlo como una oportunidad, que es bastante difícil. ¿Cómo son los pasos que tenemos que dar para poder dar ese giro a las cosas negativas o supuestamente negativas que nos ocurren? ¿Qué tenemos que pensar o qué herramientas podemos utilizar? Pues mira, como te decía, lo primero está nuestro discurso mental. Y lo que nosotros nos decimos, lo que pensamos es lo que nos lleva a generar un sentimiento y el sentimiento es lo que nos lleva a actuar. Yo te lo pongo para que se entienda mejor. Yo pongo un ejemplo práctico, un ejemplo claro mío. Cuando a mí me diagnosticaron esta enfermedad, lógicamente los médicos te informan, pero bueno, tú quieres saber más. Yo llegué a mi casa y me metí en internet a ver qué enfermedad era y lo único que veía era personas en sillas de ruedas. Fíjate lo que estaba entrando en mi mente. Era como, madre mía, esto va a ser lo que a mí me espera. Además, mis analíticas daban disparadas. Me daban muy mal pronóstico. Y yo estaba muy mal. Es que realmente estaba muy mal en ese momento. Y eso era lo que estaba entrando en mi mente. Yo, como te decía antes, en ese momento de mi vida yo ya sabía que eso no me iba a llevar a ninguna... Que donde va tu atención va tu energía. Y si yo ponía mi atención en ello, ahí iba a ir mi energía. Y eso es lo que iba a manifestar en mi vida. Entonces, ¿qué hice? Claro, esto es el proceso complicado. Esto es lo que cuesta. Porque en ese momento de dificultad hay que armarse de coraje. Pero lo hice. Y dije, se acabó. Como te decía, esto es una oportunidad. ¿Y qué voy a hacer? Pues todo lo contrario. Voy a llenar mi mente de lo que necesito ver. ¿Y qué necesito ver? Salud. Necesito ver personas que han superado esta enfermedad y otras. Y empecé a buscar historias. Utilicé internet igual, pero para todo lo contrario. Empecé a buscar historias de personas que habían superado esa enfermedad, incluso otras peores. Y me encontré muchísimos. Y empecé a engañar a mi mente y a decirme, yo soy una de estas personas, no de las otras que están en silla de ruedas. Soy una de estas personas. Y cada día yo practicaba afirmaciones. A mí las afirmaciones positivas me han cambiado la vida y por eso yo en mi página todos los días pongo una afirmación cada mañana, que los llamo Segundos de Oro, porque para mí han sido, bueno, me han transformado la vida. El repetirme lo que yo quería, a pesar de que mis circunstancias fueran otras. Yo me veía sin poder andar y me ponía a repetirme mentalmente. Estoy sana y saludable, visualizándome sana, haciendo deporte y hasta que no era capaz de sentir que estaba así, sana y saludable, no lo dejaba. Para mí esto ha sido milagroso. Y yo, bueno, esto te lo cuento así por encima, ¿no? Sobre todo esto es lo que yo, todos estos procesos son los que yo explico en mis libros y cómo realmente te transforman y por qué, y por qué realmente transforma y por qué realmente vienen beneficios después de hacer esto, porque todo tiene un porqué. Pero en mí fue milagroso. Y eso es empezar a cambiar nuestro discurso mental y enfocarnos en los problemas como oportunidades, como te decía. Porque todos, al final todos venimos aquí con unos desafíos, unos en la salud, otros en las relaciones, otros en el dinero. Y sea cual sea el desafío, la actitud que tú adoptes ante él es lo que va a determinar el resultado. Yo lo digo con toda la firmeza y el convencimiento del mundo porque así lo siento. Yo sé que mi actitud fue lo que determinó el que yo hoy esté aquí siendo un ejemplo de que se puede. Porque a mí, lo que a mí me decían en ese momento, tanto mis analíticas como los médicos, no tiene nada que ver con lo que realmente ha sido. Lidia, una pregunta a lo mejor demasiado trascendental, pero ¿crees que venimos al mundo con una misión para resolver algunos problemas o, bueno, no llamar a problemas, sino a lo mejor para transformar algo? ¿Que tenemos una finalidad, un fin? Yo creo que sí. Yo creo que todos tenemos un propósito. Y sobre todo lo que creo es que venimos a aprender. Y cada uno tenemos que venir a desarrollar una serie de aprendizajes. Cuando los hemos aprendido, pues nos marcharemos a otro plano. Yo pienso que la vida es eterna, que pasaremos a otra dimensión, a otro plano. No sé exactamente cómo va a ser, ni tengo prisa por saberlo. Pero sí, creo que cada vida tiene un sentido. Y de hecho, encontrar precisamente cuál es el sentido de la tuya, que es también descubrir tu propio propósito de vida. Es la sensación más gratificante que hay cuando tú sientes que de verdad estás haciendo lo que crees o te dice tu corazón que has venido a hacer. Y eso lo descubres cuando trabajas dentro de ti y cuando enfrentas todo lo que la vida te pone por delante. Cuando acompañas a lo que te está presentando la vida y cuando sigues, te caes, te levantas y sigues y sigues y sigues. Al final estás aprendiendo y hoy somos el resultado de todo lo que hemos pasado anteriormente. Cada problema es una oportunidad de aprendizaje. No hay problemas. Al fin, todo viene a enseñarnos. ¿Qué nos ha enseñado el confinamiento? Bueno, vamos a empezar por ti. Vamos a recordar a los oyentes que estamos hablando con Lidia Alba García, escritora, y que estamos hablando de todo este proceso, del proceso que la ha llevado también a escribir sus libros, a también informarnos cada día también con esas frases, esos segundos de oro para tu día, que todos los días también nos llenas de energía positiva para seguir adelante. Exactamente. Cuéntanos, Lidia, ¿en el confinamiento te ha valido para seguir escribiendo? Para una escritora, pues tal vez es bastante normal a lo mejor estar en casa, pero no sé si a lo mejor en tu día a día estabas acostumbrada a estar tanto tiempo en casa con esto del confinamiento. Bueno, sí que estoy más tiempo en casa, lógicamente, ahora igual que todos. Y sí, he aprovechado también para seguir trabajando y seguir escribiendo, que estoy escribiendo mi cuarto libro. Y, por supuesto, también me ha inspirado, porque todas las situaciones duras y todas las situaciones difíciles, pues hacen aflorar y remueven muchísimo por dentro y hacen aflorar muchos sentimientos. Por lo tanto, y yo, viéndolo además desde una perspectiva espiritual, que es un poco sobre lo que yo escribo, crecimiento personal y espiritualidad, pues para mí ha sido un momento de mucha mezcla de sentimientos, creo que como para todos, porque todo el mundo ha experimentado esto. Y sobre todo a lo mejor en zonas tan acusadas como puede ser la mía, ¿no? Aquí en Madrid lo hemos tenido como muy de cerca, muy de cerca. Y creo que todo el mundo ha experimentado esto. Y para una escritora, pues por supuesto que a mí me ha inspirado mucho a seguir escribiendo y he pasado más tiempo en casa y he tenido mis altibajos, como todos, como todo el mundo, pues de tener que adaptarte a una situación nueva, que de eso se trata. Y ahora nos ha pasado a todos de golpe, pero esto a veces nos pasa de forma individual. La vida de repente te para, te coloca delante de una situación complicada o una situación a la que no estamos acostumbrados y nos toca adaptarnos. Es la única forma de llevarlo. Y yo creo que todos hemos empezado, porque yo hablaba con muchas personas al principio, era como muy caótico, luego te vas adaptando, lo vas entendiendo y llegas incluso a, bueno, pues a sentirte ya bien en la nueva situación que estás viviendo. ¿Podrías adelantarnos un poco de qué va tu nuevo libro, el libro en el que estás trabajando? Pues mira, estoy hablando sobre creencias limitantes, sobre todas aquellas creencias que hemos introducido en nuestra mente y que no nos han dejado avanzar. Porque hay algunas cuestiones que las damos por válidas y creo que el trabajar en las creencias es fundamental para seguir avanzando, porque necesitamos desaprender para empezar a introducir en nuestra mente pues todo aquello que nos impulse, no lo que nos limita. ¿Podrías ponernos algún ejemplo de creencias limitantes? Que bueno, más o menos yo me voy haciendo una idea, ¿no? Porque tenemos muchísimas. Claro, muchísimas. Pues es que te puedo hablar de, en cada área hay muchísimas, me refiero a la salud, al dinero, al amor. Creencias limitantes, por ejemplo, con el dinero, muchísimas personas ahí, ¿qué hemos escuchado sobre el dinero en casa? La mayoría de las veces, el dinero no nace debajo de las piedras, el dinero corrompe a la gente. Tú imagínate, si tú estás acostumbrado a escuchar que el dinero corrompe a la gente, ¿cómo te vas a permitir tú vivir una vida abundante? Si sientes que la persona que tiene dinero es una persona que está corrompida, pues eso en el área económica, por ejemplo, pero en otras áreas exactamente igual. Lo que escuchas te está condicionando incluso creencias limitantes de uno mismo. Que alguien te diga, no, es que tú para esto no vales. Y ya te crees tú mismo que para esto no vales. Yo sobre eso también hablo en el diario Dorado de Tu Vida, yo en mi casa, soy la cuarta de cinco hermanas, y nunca jamás nadie hubiera pensado que yo iba a ser policía. ¿Por qué? Porque era la más débil a ojos de todos. Y yo me he demostrado a mí misma que débil no soy. Lo que soy es extremadamente sensible, pero no débil. Pero tenía también algunas hermanas que destacaban por encima de mí, por ejemplo en el deporte, y a mí se me consideraba como la débil, más floja, parecía que yo no, nadie hubiese pensado que yo iba a ser policía. Y al final yo tuve que luchar con esas propias creencias limitantes, que yo misma me creí que yo era de esa forma. Y me fui demostrando a mí misma que no, que eso no se correspondía conmigo, sino que eran etiquetas que me han venido poniendo, pues que los padres y las personas cercanas nos ponen etiquetas, no con mala intención, si lo hacen con todo el amor del mundo, pero no nos damos cuenta de cuánto nos puede ir limitando para avanzar. Y entonces sobre todo eso es de lo que estoy hablando. Como bien dices, la debilidad o la sensibilidad, que a veces se interpreta como debilidad, puede ser un conocimiento emocional que el resto no tiene, un exceso de empatía, puede ser, bueno, exceso, nunca veo que sea un exceso, pero una buena gestión de esa sensibilidad puede llevar a cosas tan increíbles como por ejemplo escribir los libros que has escrito. Esa sensibilidad es un potencial que tenía, es una virtud. Lo que pasa es que mal vista a lo mejor se veía como debilidad y todo lo contrario, es una fortaleza, hay que girar y decir esto es una fortaleza. Y que lo sepa la gente también que es más sensible, porque hay mucha gente que es sensible, cree que es más débil, pero lo que pasa es que tiene un conocimiento más amplio de las emociones, la siente a lo mejor con más intensidad y siente lo que están sintiendo los demás. Y eso puede ser una fortaleza también. Totalmente, bueno, yo creo que lo es realmente y así es. Pero sí que es cierto que en algunos momentos de tu vida, y depende de las voces que estás escuchando, pues puedes llegar a creer que eres débil. Y no, nadie, todos podemos hacer, todos, estoy convencida de que todos podemos hacer muchísimo más de lo que creemos, mucho más. Y yo mi vida está siendo una demostración para mí misma de que se puede. Por eso estoy sirviendo de ejemplo, por eso la gente cuando lee mis libros conecta mucho conmigo, porque es como que ves la perspectiva de una persona ahí con una vida muy parecida a la tuya, pues con su trabajo, con su familia, con sus hijos, y que se está demostrando a sí misma y que se está demostrando que efectivamente se puede, y se puede avanzar, que la vida no es solamente esto que vemos aquí en la superficie, que todos tenemos que poner de nuestra parte para seguir avanzando, y que a veces, al final la vida te sorprende, y tú mismo te sorprendes de todo lo que puedes llegar a lograr. De tus libros, ¿qué libro nos aconsejas para la situación actual? ¿Cuál encajaría más para ayudarnos en la situación en la que nos encontramos todos? Pues mira, te puedo decir, no porque sean los míos, que creo que cualquiera podría venir viendo, al final cada uno aporta algo, pero todo va encaminado a recordarnos lo verdaderamente importante. Pero bueno, si tengo que destacar uno, quizá diría que el primero, el diario dorado de tu vida, porque en él es donde yo cuento, como te decía antes, las herramientas a aplicar en situaciones difíciles, en qué nos tenemos que centrar, en qué tenemos que poner nuestra mente. No nos podemos levantar por la mañana y decir, madre mía, otro día más, qué duro, que... No, hay que levantarse y dar las gracias por estar aquí. Estamos viviendo una situación muy complicada, sí, pero fíjate que afortunados que estamos aquí, y simplemente el hecho de poder estar viendo esto ya es un motivo de agradecimiento porque estamos todavía aquí, la vida nos da cada día una oportunidad. Entonces, en ese libro yo hablo de todas estas herramientas, de cómo practicarlas, de las afirmaciones positivas, de la ley de la atracción, del perdón, de la gratitud. La gratitud creo que es una de las herramientas más poderosas que hay porque te hace generar una vibración alta y cuando tú vibras alto, pues todo lo que vibra en esa frecuencia viene a ti, se va acercando y entender este proceso es milagroso y practicarlo más todavía. Así que te diría si me tengo que quedar con uno de los libros que con el diario de la de tu vida. Perfecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La gente, para ampliar la información o para adquirir los libros, lo puede hacer a través de tu página, de lidialbargarcia.com. También tenemos las redes sociales en donde, como hemos dicho, también traes día a día también esos segundos de oro para tu día que cargan las pilas, algo muy breve con el que nos podemos despertar y que podemos también cargar las pilas. Por ejemplo, hoy lunes, que los lunes suelen ser más complicados también, que nos viene muy bien, entrando en Lidia Alba García, también en Instagram, podemos, como bien dices, rompe tus cadenas y vive como te mereces. Y vive como te mereces. Me encanta, me encanta toda esta buena energía que transmite. ¿Alguna cosa más también? ¿Algo que se nos quede a lo mejor en el aire para ponerse en contacto contigo o para adquirir tus libros? ¿Hay alguna otra vía? Pues, bueno, mis libros, aparte de mi página web, se pueden encontrar en todas las librerías. Si no lo tienen, lo traen. En cualquier librería, en Amazon, en mi página web, como bien has dicho. Y mis redes sociales, pues, simplemente mi nombre también, Lidia Alba García, tanto en Instagram, YouTube, en Facebook. Y, bueno, pues, poco más en cuanto para ponerse en contacto conmigo. Si alguien quisiera contactar conmigo a través de la web, me pueden escribir un correo o a través de las redes. Intento contestar a las consultas de todas las personas que estoy teniendo, y muchas ahora en estos momentos complicados. Y yo, gustosa, los voy contestando poco a poco según las voy recibiendo. Pues muchísimas gracias por atendernos y por traernos este mensaje tan bonito. Lidia Alba García. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.